Yo entiendo que el gol de visitante es para que se busque que cuando el rival va de visitante no se cierre atrás y salga la mena a proponer. Es una aliciente, es una motivación, pero la realidad es que no estamos pensando en el gol de visitante, estamos pensando en ganar. Estamos en nuestra casa, ante nuestra gente, y tenemos que hacer valer el apoyo de nuestra gente, la satisfacción de la institución de nuestra gente. Así que entonces pensamos en ganar el partido de mañana sin pensar mucho que pueda ser, en dado caso, una ventaja, pero no tomamos eso, es un empate, nosotros tenemos que ganar nuestra casa. No, para el delantero creo que es lo que es vital, vivimos del gol y bueno, en el torneo pasado había dicho yo que me quería superar a mí mismo a lo que había hecho el primer semestre y bueno, lo pude hacer y así voy a seguir haciendo, tratar de superarme yo mismo para seguir aportando al equipo y obviamente seguir creciendo en lo personal. Gracias.